Marilyn, tenemos que comenzar con un tema que está en desarrollo, la interacción entre Euroasia y socios estratégicos prometedores ahora mismo. Se realiza una videoconferencia, más temprano participó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, ahí están los inversionistas, además participó el propio presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, su canciller Sergei Lavrov y todo el equipo de gobierno, pero al mismo tiempo los industriales, los productores, las empresas rusas que se están perfilando desde Euroasia, recuerden que Rusia es el país más extenso del mundo y es un país euroasiático, es decir, que pertenece tanto al continente europeo como al asiático y desde allí se perfilan diferentes socios y Venezuela es un pilar fundamental para la nueva economía. Precisamente tenemos el sonido de la vicepresidenta ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, que también participó en esta reunión en materia económica euroasiática. Escuchemos lo que dijo la vicepresidenta ejecutiva de la república. Buenos días desde la República Bolivariana de Venezuela. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros saludamos este importante foro económico euroasiático, de la Unión Económica Euroasiática, que ha trazado nuevos caminos para la cooperación económica, para la integración entre países de esta región con otros bloques regionales. Reconocemos la importancia de establecer mecanismos de cooperación en condiciones de respeto entre naciones soberanas. Este es el camino para tejer un mundo pluripolar, multicéntrico, sin hegemonismos y sin utilización e instrumentalización de la economía con fines políticos. Cuando nosotros vemos el desarrollo de las relaciones entre la Unión Económica Euroasiática y América Latina, tenemos que destacar un incremento en el último año del 131% de las importaciones de este bloque hacia América Latina y el Caribe. Bueno, han invitado a Venezuela a participar a este foro. Venezuela tiene mucho que decir, Venezuela tiene mucho que ofrecer. Como ustedes bien saben, Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo del mundo. Importantes inversiones pueden recibirse en Venezuela, que tiene además un marco legislativo adaptado para la captación de inversiones de forma segura y de forma transparente. De igual manera, Venezuela es la quinta reserva de gas en el mundo donde empezamos el camino del desarrollo para la exportación de este importante hidrocarburos. De igual manera, en el área de minerales, Venezuela tiene la cuarta reserva mundial de oro. Tiene la primera reserva de diamantes, tiene hierro, bauxita. Son minerales con los cuales nosotros podemos interponer cooperación con este bloque euroasiático. De igual manera, agroindustria, el desarrollo de la agroindustria, el potencial exportador que tiene Venezuela para la Euroasia, para la Unión Económica Euroasiática, de frutas, de productos del mar, de cacao, de carne y otros elementos de la agroindustria venezolana que se ha venido desarrollando y ha venido recuperando su capacidad instalada para aportar al mundo incluso en momentos de dificultad que sabemos que se viven en todo el planeta. De igual manera, tenemos que resaltar que Venezuela ha incrementado sus exportaciones no tradicionales en un 76% y que según la Cepal se coloca en el octavo puesto en América Latina y en el Caribe en incremento de sus exportaciones. Bueno, son noticias para este bloque económico que hoy está llamando en este foro a la integración económica, a las posibilidades de inversión y yo creo que este es el papel seguro de relacionamiento de Venezuela con otros bloques económicos del mundo y viceversa. Que sea el entendimiento, como ustedes saben, Venezuela es víctima de un bloqueo económico criminal que ha dictado ya más de 502 medidas coercitivas unilaterales para asfixiar económicamente al país, para afectar los derechos, el goce y disfrute de los derechos humanos de nuestro pueblo. Las sanciones se han enfocado en petróleo, finanzas, transporte, alimentos, salud, sector privado, también ha sido afectado como la banca, entre otros. Pero la capacidad de resistencia, de recuperación de nuestro pueblo, nos lleva por un camino victorioso hacia el desarrollo y la recuperación del progreso del bienestar social y económico del pueblo venezolano. Sabemos que en este foro también está participando un país que hoy es hoy víctima de un bloqueo económico, como es la hermana Federación de Rusia. Nosotros rechazamos desde Venezuela cualquier forma de instrumentalización de la economía para utilizarla como instrumento de guerra contra los pueblos. Y resaltamos las bondades que ofrece este foro para un relacionamiento sano, de cooperación, de entendimiento y de amistad. Reciba este foro económico euroasiático el saludo del pueblo venezolano, de su presidente Nicolás Maduro, y la certeza de que nosotros seguiremos por este camino de entendimiento y de cooperación económica para afianzar mecanismos de inversión y de cooperación. Este es el camino correcto que deben tomar los países del mundo, alejados del conflicto, y debe ser el entendimiento y el diálogo los mecanismos para la resolución de cualquier tipo de controversia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.